¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas tardes! Yo me llamo Yatsiri. Yo me llamo Sofía y estamos reportando para Roda Noticias. La predicción que me gustó fue la de ideas, porque creo mucho, porque creo mucho y aprendo mucho. Y porque pintamos con papel reciclado. A mí porque me gustó mucho, porque es para grabar y hacer la tele y decir las noticias. Bye! Espero que les guste mucho nuestro video, para que sepan muchas cosas. Y también lo que dijo, también lo que dijo ella y que nos vuelvan a ver. Bye! 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 Bye!